¿Cuántos mototaxistas laboran en Valledupar y cuáles son sus proyecciones viales? Estos interrogantes motivaron a la Administración Municipal de Valledupar y al SENA a realizar una jornada de caracterización este miércoles 13 de abril y mañana jueves 14 con el propósito de censar a esta población. Con nosotros se encuentra la Directora de Empleo y Emprendimiento del SENA. Cuéntenos precisamente cuáles son las jornadas, las ofertas institucionales que ustedes le están ofreciendo a esta población. Bueno, esta es una caracterización que estamos haciendo precisamente para conocer qué tipo de población y cuáles son las necesidades que tienen los mototaxistas acá en Valledupar. Vamos a determinar el rango de edad, la formación, cuáles son sus aspiraciones en este momento, cuáles son los ingresos que están teniendo, cuál es la aspiración salarial, para después de esa caracterización poder determinar en compañía del Director Regional, el doctor Orlando Saavedra, cuáles van a ser las acciones en concreto que vamos a hacer en términos de formación, certificación de competencias y empleo. Por eso la Agencia Pública de Empleo está presente y hemos desplegado un dispositivo de diferentes partes del país, como de Antioquia, Bogotá, Sucre, Santander, que están aquí hoy atendiendo de manera muy especial a la población de Valledupar. Valledupar tiene un grueso número de mototaxistas, acerca de 2.000 mototaxistas en Valledupar. ¿Qué pasará con ellos? Porque todos no creo que puedan aspirar a esa información. No, no todos van a aspirar, pero lo que sí estamos haciendo es un trabajo de poder acercarnos a esta comunidad y poder acercarnos a sus necesidades. El alcalde está muy interesado en saber exactamente qué es lo que necesitan y para eso necesitamos preguntarles. De esa población total, que son 2.000, precisamente al mediodía llevábamos cerca de 478 personas encuestadas y para mañana al mediodía esperamos poder llevar un número mucho mayor. Pero una vez tengamos el conocimiento de exactamente qué es lo que se necesita, vamos a poder saber a cuántas personas podemos atender, pero yo estoy segura que vamos a poder hacer una gran jornada de formación y la formación es el primer paso hacia la formalización laboral y hacia el empleo. Muchas gracias. La jornada se ha realizado durante todo el día de hoy en el barrio del Merga Parque, del barrio Garupal y mañana se realizará desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Con la cámara de Agustín Parodi, informo para RPT Noticias, Wendy Peralta.